Buenas tardes, soy Alfredo Benítez de Conexión Nativa Cancún. El día de hoy vamos a darle limpieza y mantenimiento a un kayak hobby modelo Kona. Los kayaks de la marca hobby son muy buenos. Tienen normalmente, de estos de capacidad doble, vienen también con un asiento en medio. Por si lo vas a usar solo, no te sientes en la parte de atrás o en la de enfrente, te puedes sentar balanceadamente en la parte del medio. Aquí tú puedes mover uno de los respaldos y colocarlo en estos sujetadores para que quedes con tu respaldo bien puesto. Este kayak viene equipado con bungee cords de carga, elásticos en la parte delantera, en la parte de atrás. Trae dos compartimentos sellados, sus hatches, adelante y atrás también. Trae algunas molduras ya del molde para poner algunas herramientas o cosas por si estás pescando. La parte de adelante, en la de medio, trae diferentes lugares como portavasos. Y trae también sujetadores de remo, que son estos de acá. Son todos estos elásticos que vamos a estar cambiando para que quede como nuevo. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar los bungee cords o elásticos. Estos vienen con unas piezas que para retirarlas vamos a utilizar unas pinzas de punta larga para que entren en estas muescas y así poder girar. Si no tienen unas pinzas de punta larga les va a costar mucho trabajo, pueden intentar con unas de presión, pero está un poquito difícil que agarre la pieza. Entonces vamos a retirar todas estas. Listo, una vez que afloja ya lo podemos terminar de quitar con la mano. Y bueno, de una vez vamos a quitar todas las demás que tenemos que retirar. Tenemos aquí nuestro cordón elástico. Este lo pueden pedir por internet. Si están en México, le echen un mensaje, nosotros lo vendemos. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de aquí a acá. Le dejamos un poco para los nudos. Y hacemos un corte. Ahora vamos a sacar otro que viene cruzado. Pasa por aquí. Ya saca y le dejamos un poquito también para su nudo. Cortamos. Estas son las piezas que sacamos de aquí. Vamos ahora a quitar el elástico viejo. Para poder introducir el nuevo. Vamos a meter los dos bungee cords. Introducimos uno. Y después lo que vamos a hacer es estirarlo un poco para que se adelgace. Y nos quede espacio para meter el otro más fácil. Listo. Si su bungee corde es un poquito más grueso y no cabe, pueden agarrar una broquita y hacerlo un poquito más grande. No pasa nada. Siempre y cuando el nudo que hagan aquí no salga, no tiene ningún problema. Luego vamos a hacer nuestros nudos aquí. Nudo simple. Nada más nos aseguramos de que quede bien apretado y que no vaya, no termine por deshacerse. Con eso, vamos a hacer el otro. Un otro normal. Apretamos hasta que deje de correr. Y ya solamente vamos a cortar el resto. Dejamos un centímetro aproximadamente. A ambos. Y de preferencia quemamos. Puede ser con un simple encendedor, pero me gusta trabajar con el soplete. Y jalamos. Que entren bien los nudos. Y ya lo podemos instalar aquí. Que ven que es de rosca. Solamente vamos dando vuelta. Y al final igual nos apoyamos de las pinzas. En esta muesca. Para apretar. Listo. Listo. Ahora tenemos estos dos cordones. El que va hacia acá. Y el largo que pasa de aquí hacia allá. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Pasarlos por aquí. Pero antes. A ver si me entienden. Una vez que estén estos acá adentro y empecemos a dar vueltas. Esto se va a empezar a torcer. Entonces vamos a contar las vueltas que tenemos que dar. Para prepararnos. Entonces. Lo metemos. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a darle ocho. Ya es la que aprieta. Entonces lo sacamos. Vamos a meter otra vez. Igual. Son ocho vueltas. Recuerden. Metemos este aquí. Y ahora lo que va a pasar. Bueno. Vamos a recordar el ocho. Primero vamos a sacar la medida que necesitamos. Necesitamos un poco de tensión. Pero no tanta para poder meter equipaje. A lo mejor necesitan meter una bolsa o una mochilita. Entonces. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer nuestros nudos nuevamente. A ver si quedó bien ese. Sí. Perfecto. También. Acá. Vamos a hacer nuestro nudo. Acuérdense de suscribirse si quieren ver más videos sobre reparaciones y mantenimiento de kayaks. O de las aventuras a las que nos embarcamos con ellos. Vamos a hacer lo mismo. Cortar. Quemar. Y ahorita nos vamos a lo de las vueltas que les comentaba. Vamos a irnos con el encendedor esta vez. Que vean que no es necesario el soplete. Listo. Ahora sí. Lo que les comentaba de las vueltas. Nosotros como vamos a poner esta pieza y vamos a empezar a girar. Se va a torcer. Entonces esas ocho vueltas vamos a primero torcerlas hacia el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son medias vueltas. ¿Vale? Es lo que alcanzamos a agarrar con la mano y darle media vuelta. Entonces ya de aquí empezamos a apretar. Y con suerte todo saldrá bien. Y con suerte todo saldrá bien. Listo. Vamos a seguir con la siguiente pieza. Ahora vamos a cambiar de la misma manera el portarremo. Esto viene aquí. El remo se coloca acá. Y al poner el elástico lo sujeta. Entonces es lo mismo. Nada más sacamos la medida. Dejamos un poco para el nudo. Y cortamos. Hacemos lo mismo. Insertamos ambas puntas. Jalamos para adelgazar. Y... Listo. Vamos a hacer un nudo. Y ya después checamos nuestra medida. Ya tenemos un nudo. Vamos a meterlo. Checamos. Esto tiene que quedar aquí. Igual. Justo. No muy apretado. Y ya después. 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 Quedó bien. Ahora sí. Ajustamos. Igual. Cortamos. Quemamos. Y volvemos a meter. En este caso. No hace falta hacerlo de las vueltas. Porque no tiene ninguna importancia. La línea no está sujeta a otro lugar. Entonces nada más jalamos. La metemos bien. Y listo. Ya quedó. Nuestro portarremos. Hicemos lo mismo del otro lado. Ya hicimos lo mismo con el portarremos de este lado. Ahí nada más se llegue. Y ya quedó. Ya solo nos falta cambiar los elásticos. El one-g-core de la parte trasera. Entonces vamos a meterlo. Por estas piezas. Vamos a cruzar. Aquí viene así. Vamos a por acá. Va a entrar aquí. Y este va a entrar acá. Y luego aquí vamos a hacer un nuevo. Entonces. Vamos a cortar por acá. Igual. No queremos una tensión. Necesitamos que deje un poco. Que pueda ceder. No sabemos lo que la gente va a querer meter aquí. Una hielera. Entonces dejamos un poco. Queremos que quede justo. Pero que permita espacio para carga. Hacemos un nudo simple entre las dos. Antes de apretar. Chequen lo dice. Siento muy flojito. Vamos a darle un poquito más de. Atención. Está perfecto. Luego uno si quiere aquí. Liberar. Así de fácil. Y aquí hacemos lo mismo. Apretamos. Fuerte. Que no se vaya a zafar. Cortamos. Y quemamos. Aquí. A la hora de los cortes. Y eso va para todo. Vamos a dejar. Por lo menos un centímetro. No corten al ras. Porque ahí es cuando el nudo se puede deshacer. Entonces un centímetro. Centímetro y medio. Quemamos. Para que no se empiece a deshilachar. Las puntas. Y eso es todo. Ya tenemos el compartimento de carga trasero. Como les comento aquí. Se puede zafar. Para liberar más fácil. Bueno. Ya tenemos casi todo listo. Lo único que hace falta. Son las agarraderas frontales. Y trasera. Para esto necesitamos una cuerda estática. O sea. Que no sea. Elástica. No tenemos ahorita aquí. Entonces. Vamos a sacrificar una pulsera de supervivencia. Una pulsera paracord. Que se han puesto muy de moda ahora. Pero la función de estas. Aquí hay aproximadamente entre 2 y 2.5 metros. De paracord. El paracord bueno. Tiene 7 hilos dentro. Y la idea es que tú. Dentro de este forro de cuerda. Puedes sacar 7 hilos más. Que te pueden servir para distintas cosas. En una situación real de supervivencia. No solo de supervivencia. Sino dentro de las expediciones en kayaks. De repente. Si necesitas. Si no tienes amarrarte de algún lado. O para cualquier otra situación. Puedes sacrificar una de tus pulseras. Entonces vamos a abrirla. Y con esta vamos a hacer las agarraderas. Entonces. Encuentren el lado. Por el que traen los nudos. Y es tan fácil como empezar a descoser. Este nudo se llama panza de víbora. Por si. Se lo preguntaban. Y una vez que lo sabes hacer. Pues. Pudieras volver a armar tu pulsera. En este caso la vamos a cortar. Entonces no. No pasa nada. Pero. Si quieren aprender a hacer este nudo realmente. O ver todas las funciones de la pulsera paracord. Ponganmelo en los comentarios. Y con gusto armamos uno. Ya este descosí. Un poquito más de media pulsera. Y ya hasta me pase de lo que necesito en realidad. Solamente necesito pasarla por aquí. Y una pieza de tubo que ahorita van a ver. Entonces. Ya es más que suficiente. Lo que voy a hacer. Al terminar. Es volverla a coser. Y esta pulsera. Aunque ya no esté bonita. Sirve. Yo por ejemplo. Traigo siempre una en mi kayak. En mi chaleco. Y aunque quede así la mitad. La puedo poner ahí. Y el día que necesite más. Lo vuelvo a descoser. ¿Vale? Esta es manguera de obra. Utiliza para el agua. De color negro. Pues es lo que se va a ver mejor. Pues nada más agarramos. La medida de la mano. Y ahí vamos a hacer el corte. Esto es semi rígido. No es tan flexible. Entonces es lo que necesitamos. Le matan la rebaba con un poquito de lija. Y listo. Bueno. Ya con nuestro pedazo de paracord. Vamos a hacer primero aquí. Un nudo. Vamos a pasarlo. Por el omega. Luego lo pasamos por ese as. Y ya va a quedar fijo de este lado. Para que no se mueva. Ahora vamos a meter el tubo. Que es para un agarre más cómodo. Vamos a pasar el tubo hasta acá. Vamos a ver el nudo aquí. Y la idea es que el nudo nos quede dentro del tubo. Para que no se vea feo. Entonces hacemos nuestro nudo. Un nudo sencillo. No pasa nada. Las dos líneas. Hacemos un nudo normal. Recuerden. Antes de apretar. Siempre vamos a ver como está. Está perfecto. De hecho yo lo haría un poquito más grande. Vamos a aflojar y darle un poquito más de espacio. Solamente. Con eso es todo. Listo. Ahora sí apretamos. Y ahorita que cortemos y quememos. Esto va a quedar así. No se va a ver el nudo. Cortamos. Quemamos. Todo esto es para que no se empiece a deshilachar. Y. Listo. ¿Qué tal, eh? Bueno. Ya quedó todos los accesorios que le íbamos a cambiar. Los elásticos. Los portarreglos. El elástico de atrás. Lo único que hace falta ahora es meterle un protector solar. Se llama Aerospace Protectant. Es muy importante. Lo pudieras comparar con un armorol en los coches. Le va a dar una vista como de nuevo. Pero lo importante no es la vista. Es un protector solar. Le va a alargar la vida a kayaks. Lanchas. Yates. Fibra de vidrio. Plástico. Si lo necesitan. Échenos un mensaje y les apoyamos a conseguirlo. Lo vamos a aplicar en toda la superficie del kayak o del barco, de lo que queramos proteger. Y lo va a proteger el sol. Y pues bueno, yo me voy a quedar aquí trabajando. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse.